En cuanto la Tzarat se manifestaba sobre la piel, era declarada la persona Metzorah. Se mandaba a cuarentena fuera de la comunidad para impedirle tomar parte de las conversaciones llenas de la Shonara de los malvados. En su camino, él tenía que proclamar en voz alta, contaminado, contaminado, con tal de que la gente se alejara de él, rezaran por él y reflexionaran sobre sí mismos. En la vergüenza de su aislamiento, el Metzorah se haría humilde y se inspiraría a arrepentirse. Se propondría a no volver a cometer este amargo pecado y rogaría porque lo perdonen las víctimas de sus despectivas palabras. Siendo que es preferible una pérdida monetaria o de estatus social antes de hablar la Shonara, se puede pensar que no hay excusa alguna persona para hablar de forma negativa. Sin embargo, el alhajá lo permite cuando es utilizado de forma constructiva. Hay casos donde es responsable comentar los defectos de alguien, sea para ayudar a esa persona o para proteger a otros de él. Se requiere de mucha sensibilidad, objetividad y conocimiento del alhajá para saber distinguir entre el habla constructiva y una la Shonara racionalizada. Aunque estudiaremos más a fondo el tema, es importante siempre consultarse con un rabino antes de decidir decir algo que podría causar un daño irreparable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!